Yo estoy preguntando cuántos creen que Dios tiene un plan contigo en este país Es decir, yo no estoy hablando para emigrantes, estoy hablando para conquistadores de nueva tierra Tú no eres un emigrante, tú eres un conquistador enviado por el cielo a poseer esta tierra Rompe el cordón umbilical de tu país de origen Ese es tu background, pero no es tu meta Dios te llamó a conquistar una nación Y para eso debes caminar en la visión de Dios Primer libro de Juan, primer carta de Juan capítulo 5 versículo 19 Ok, el tema para hoy lleva por título La influencia del maligno Diga conmigo, diga que está a su lado así como conmigo La influencia del maligno Sabemos que somos de Dios Y el mundo entero está bajo el maligno Les quiero aclarar que este mensaje está preparado y está en la cartelera y en internet hace mucho más de un mes Para que no haga pensar que estoy predicando por lo que me pasó, yo que culpa tengo De tener un Dios que maneja los tiempos y que conoce todo Uno de los nombres que Satanás recibe en la palabra de Dios es el maligno Esta palabra es el término griego poneros Y la palabra poneros tiene un significado que me parece importante resaltar Indica una degeneración de la virtud original de alguien Es cuando alguien tiene una virtud y la degenera La degenera para actuar con maldad Deseando el mal para los demás mientras él obtenga el bien para sí mismo Y voy a hacerle un recuento de algunos pasajes de la Biblia que nos hablan del maligno La palabra dice que el maligno envía dardos de fuego Que solo pueden ser apagados por el escudo de la fe en Dios Todo aquello que genera duda del amor Del poder y del cuidado de Dios por ti Es un dardo que el maligno te envía a ver si te incendia dentro de tu corazón En la palabra hablándole a los jóvenes Me parece entre raro y sorprendente Que Dios no les pide que venzan al maligno Sino que dice que ya lo han vencido Escúchame joven Dios dice que tú ya venciste al maligno Yo estoy diciendo que la palabra anuncia que los jóvenes ya vencieron al maligno Ya lo han vencido Alguien que le dé un aplauso al Señor Cuando yo entiendo eso estoy tranquilo con mis hijos Dice que la victoria de los jóvenes sobre el maligno se debe A la palabra de Dios que permanece en sus corazones Dice la Biblia que esa palabra les hace fuertes Cuando nuestros jóvenes reciben una buena palabra de Dios Están estableciendo fortalezas espirituales Por eso Padre te recomiendo Asegúrate que tu hijo venga y reciba la palabra La palabra lo hace fuerte El playstation lo hace débil No diga ya 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 ¿Qué les pasó? Estoy perdiendo influencia de esta iglesia yo En la Biblia a Caín se le llama Que era del maligno El maligno lo llevó a envidiar a su hermano El maligno lo llevó a matar a su hermano Cuando tú ves a tu hermano De una forma diferente a como lo ve Dios Tú estás actuando en favor del maligno Yo sé que tu hermano a veces hace cosas que tú ni le entiendes Pero la influencia del maligno va a hacer que tú lo veas mal La influencia del espíritu va a hacer que tú lo veas Con la esperanza de lo que Dios está haciendo Dice la palabra que el mundo entero está bajo la influencia del maligno Es por esto que vemos como crece la maldad día a día El maligno anda como un león rugiente buscando a quien devorar Y nuestra obligación es resistirlo No es ni siquiera hacerlo huir sino resistir Él solo va a huir Mejor dicho Satanás es un pobre diablo No es sino que un hombre o una mujer se le pare duro y sale corriendo El muy cobarde Dice la palabra que los que hemos nacido de nuevo Hemos sido engendrados por Dios ¿Y sabe que dice la Biblia? Que el maligno no nos puede tocar Es por eso que dice que el pecado no puede enseñorearse de nosotros Esto es lo que la palabra dice más o menos del maligno Dice a sí mismo que no podemos ignorar las maquinaciones de ese maligno Él lo ha hecho desde siempre Él ha tratado de dañar la humanidad Y la solución de Dios para los ataques del maligno Es levantar una generación para Dios Satanás está tratando de infiltrarse en esa generación que Dios necesita Él quiere meterse entre los escogidos Para meter la maldad de Él dentro de ellos Satanás sabe que los escogidos por Dios Serán no solo la solución para el mundo Sino los grandes enemigos del maligno Estamos hablando de un enemigo Que ha vencido y ha engañado a gente más fuerte que usted y que yo A Eva la engañó A Caín lo mandó al mismo infierno La generación de Noé Casi toda se perdió por el maligno Lot que se crió con un hombre como Abraham Al final salió atorcido No pudo salvar a nadie Ni a su mujer Ni a sus hijos Ni a nadie Porque el maligno estaba más interesado en Lot Que en el resto de gente de Sodom y Gomorra Porque sabía que Lot tenía un poder de salvación Que no tenía nadie más Ha atacado a las familias a través de la historia Un hombre como Aarón fue llamado por Dios y lo corrompió Saúl fue puesto como rey y también le dañó el corazón Podríamos hablar de gente por montones en la Biblia Gente que el maligno le estorció el camino de gloria que llevaban Es por eso que yo quiero decirte hijo A ti no te puede pasar esto A nosotros no nos puede pasar que el maligno nos robe la gloria que Dios nos ha determinado Ha habido gente llena de fe que han perdido Tú y yo no vamos a perder Debemos detectar las estrategias del maligno contra nuestra vida y nuestra generación El diablo lo que quiere es sacarte de carrera Que tú dejes de ser influyente en la obra de Dios Si para eso te tiene que dar muchacho la mujer más linda para que te cases Te la va a dar con tal de sacarte de carrera A ti jovencita te puede dar el hombre de tus sueños Con tal de sacarte de carrera Para que el hombre de tus sueños al final sea el hombre de tus pesadillas Te puede dar dinero Te puede dar empleo Te puede dar posición Al diablo no le importa lo que tú le pidas Siempre que te pueda sacar de carrera Siempre que anule tu destino profético Siempre que te meta en la bolsa de los mediocres y perdedores Es por eso que de una forma muy profética hoy Quiero hablar de siete estrategias del maligno en nuestra sociedad actual Estrategias que están camufladas Y que como hijos de Dios tenemos que romper el celofán Que tenemos la cobertura que hay en nuestra mente Son aparentes verdades que no son otra cosa que mentiras grandiosas Son siete razones por las que tú y yo debemos actuar y vigilar en oración El diablo no se detiene en su influencia Y para eso le voy a dar siete estrategias diabólicas del maligno en nuestra sociedad actual ¿Estamos listos o qué? ¿Listos? Ok La primera Escuche esta estrategia Dios es amor Él me entiende Escúcheme Esta primera estrategia Le dice al pecador que Dios lo ama y le entiende toda su debilidad Esa es una verdad a medias Esa es una verdad manipulable Es que Dios me entiende Una persona vive con otra sin casarse Dios me entiende Una persona roba en su trabajo Dios me entiende Una persona no es fiel a Dios en su tiempo Dios me entiende ¿Pues qué creías? Que Dios no tiene entendimiento para conocerte Porque usted entiende A todos lo entiende Dios Dios entendió hasta Hitler De a dónde cree que lo tiene Es una mentira diabólica Que nos hace Encubrir nuestros deseos de pecado Aquí lo que estamos hablando No es si Dios te entiende o no te entiende Por supuesto que Él nos entiende Aquí lo que necesitamos preguntar es Si tú lo entiendes a Él o no lo entiendes Si tú entiendes que de Él depende tu eternidad Si tú entiendes que el amor de Él debe ser correspondido Con una perfecta obediencia tuya Hebreos 12, 28 al 29 Así que Puedes seguir ahí en inglés en la pantalla No hay problema Así que Recibiendo nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella Sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Porque nuestro Dios Es fuego consumidor Wow Deme el down payment adelantadito así con el dedo Haga así y diga conmigo Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Los demás no van a dar un payment Haga así y diga Dios es bueno Dios es amoroso Pero no es tonto Dios tiene unos principios Y todo el amor que te brinda Él espera que tú lo tomes Pero está esperando de ti respuestas claras Dios te entiende Claro que te entiende Pero por entenderte Él no va a dejar de ser santo como es Señor, yo soy débil Señor, tú me entiendes Yo soy una persona incapaz Señor, el pecado me domina Escúchame, todas esas son excusas para seguir pecando Si tú eres débil Ve y busca al Dios de los débiles Que te hace fuerte por su poder El mismo amor que te recoge en el pecado Tiene el poder para restaurarte Y darte la victoria sobre él Yo quiero que se abra tu entendimiento hoy El maligno te está metiendo la idea De que Dios te espere en el pecado De que el amor de Dios no te va a dejar Eso es una mentira Ahora, es una verdad que el amor de Dios no te va a dejar Pero si tú decides dejar el amor de Dios Tú llevas las consecuencias Tú respondes Dios necesita hombres y mujeres de principios en la palabra Dios es amor Pero es un fuego que consume Es un fuego que consume Todo lo que a Él no le sirve Es más, cuando dice ahí que es fuego consumidor Y ahí voy a pelear con más de un religioso El fuego consumidor de Dios no es otra cosa que el infierno El infierno es una forma de amar Dios al pecador Es impartirle la justicia ya que no quiso la misericordia Es por eso que mandó a Jesús para ver cómo lo salva De que ese amor le tenga que cobrar lo que ha hecho Yo no quiero que dudes del amor de Dios por ti Pero que el maligno no te engañe Cuando viene la tentación El maligno te tira la semilla en la mente Haga lo que usted no está malo Hay otros peores Señor te perdona Señor sabe que eres fiel Aunque el diablo ponga carita de Espíritu Santo Sigue siendo la obra demoníaca De la manipulación de tu conciencia Ese es el primer engaño del maligno Para el que ha pecado le tengo buenas noticias El amor de Cristo lo perdona todo La sangre de Jesús lo limpia todo Pero no te deje llevar por el maligno Si quieres jugar cómprate un Playstation No juegues con la gracia Diga que está Diga esa frase de alta filosofía esquinera Al que está ahí a su lado Dígame si quieres jugar Cómprate un Playstation No juegues con la gracia No juegues con la gracia La segunda estrategia del maligno Escúcheme esta estrategia Que la escuchamos en toda parte Todas las religiones llevan al mismo lugar Suena bonito Pero quien dijo que eso era verdad O sea que todos pues El que busca a Dios va para el mismo lugar Debieron decirle eso a Jesús Antes de que lo matara Porque ponerse a morir Por una opción cuando hay tantas O sea que el más bobo de la historia Fue Jesús que se hizo matar No así no es Así la cultura te diga No todos vamos al mismo lugar al final Todos los que nos vienen a Cristo Van para el mismo lugar Yo estoy de acuerdo Pero si tenemos a Cristo Vamos para otro lugar Vamos para el del Padre Vamos a la casa del Padre Primera carta Timoteo 2 3 al 5 Porque esto es bueno y agradable Delante de Dios Nuestro Salvador Escuche El cual quiere Que todos los hombres Sean salvos Y vengan al conocimiento De la verdad Note que lo que Dios Quiere es salvarlos a todos Dios no quiere que uno solo Se pierda Dios ve a un hombre A una mujer en su pecado Y Dios lo quiere salvar Pero es claro Mire lo que dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Es un Cristo Hombre La única forma De ser salvo del pecado Se llama Jesús Jesús es el único pago Que Dios acepta Por el pecado De la humanidad Tranquilo que yo Mis hermanos Los budistas Son mis hermanos Porque somos muy amorosos Ama al budista Pero no a tal punto Que seas tonto Porque el budista Y no arrepientes Se va a ir al infierno O sea Eso no lo digo yo Hay un solo camino Si no crees Que Jesús es tu salvador Tú te vas a perder Es realidad espiritual Pastor Pero es que es budista Pero usted verá Lo bueno que es Mejor que mucho evangélico Lo felicito Si quiere le sirve Para casar una hija Con el muchacho Por lo bueno que es Pero se va a ir al infierno Se verá lo honesto Que es Y no es cristiano Póngalo de vigilante En su casa O en un banco Pero ojo Porque se va para el infierno Porque la condenación No viene por el pecado Del hombre Y no por no aceptar La vacuna Que se llama Jesús De no saber Todas las religiones Van al mismo lugar Entonces apague Y vámonos Vámonos a rumbear Vámonos a fornicar Acabemos con todos Los principios Noten el engaño Del maligno Te mete eso Para que la gente Haga lo que le dé la gana Y no tenga ética Ni moral Porque si no les sirve El Espíritu Santo Que es el que nos controla A la sociedad Si le han servido Los principios religiosos Para controlar La maldad del hombre No todas las iglesias Llevan a la gente Para el mismo lugar Y ahí voy a tirar Otra más maluca Todavía Muchas iglesias Evangélicas No llevan la gente Para donde Dios va Pastor Pero yo soy Evangélico Bautizado Tarinitario Toda la santa doctrina Si no quieren A Jesús No van Y les tengo Otra más maluca Hay otros Que están en religión Equivocadas Y llaman a Jesús Como Salvador Y a esos Y van a ir Se nos van a adelantar Porque aquí Lo que se trata Es de tener Fe en Jesús De Nazaret Si lo reconoces Como tu señor Y salvador Tú calificas Y él empezó Una obra Y la va a perfeccionar Es cierto Pero pensar Que todos Vamos para el mismo lugar Nos enseña Una cosa Que Pablo dijo Comamos y bebamos Que mañana moriremos Da lo mismo Ser una cosa Que otra Por eso El pecado crece Tercer engaño Estamos viendo El tercero Este es muy filosófico Lo dicen Como así Como con grandeza Así con gelatán Como de grande Espiritualmente Y hasta filosófico El fin justifica Los medios Uy Maquiavelo ¿Qué te pasó? Ey Maquiavelo Si supieras Que dijo esa frase Lo que hacía No la repetirías El que repite Necedades No es un necio Es un tonto El fin justifica Los medios Si aplicamos Esa regla Nos metemos En un problema Para Todo el que se la juega A su mujer Tuve una razón Para haberse la jugado Y hay que respetársela Todo muchacho Que pruebe Marihuana El fin justifica Los medios Es lo que quería Era salir Del apresuramiento En que estaba El que roba Y robando Un banco Mata a otro El fin justifica Los medios Era para Llevarle aspirina A mi sacrosanta madre O que una persona Que roba Un banco O que se la juega O que se la juega Lo que hacen Es justificar El fin no justifica Los medios El hecho De que tú quieras Hacer una cosa Loable No te da La autorización Para acabar Con medio mundo Escuche lo que dice Pedro Primera de Pedro 1 14 Al 17 Como hijos obedientes No os conforméis A los deseos Que antes tenías Estando en vuestra Ignorancia Sino Como aquel Que os llamó Es santo Sed también Vosotros santos En toda vuestra Manera de vivir Porque escrito está Sed santos Porque yo soy santo Y si invocáis Por padre A aquel Que sin acepción De personas Juzga la obra De cada uno Conducíos en temor Todo el tiempo De vuestra peregrinación Escuche esto Dios es santo Y nos dice Sean santos Porque yo soy santo Y ahí dice Que si él es Nuestro padre Ese padre Juzga nuestras obras Oiga Diga conmigo Juzga nuestras obras No solo juzga Las intenciones Ustedes han escuchado La frase Más tonta De los evangélicos Señor conoce Mi corazón Y la Biblia Dice otra cosa Pues claro Que Dios Conoce su corazón Dios lo conoce Todo Descubrió El agua tibia Pues Dígalo Dígalo Es claro Es claro Que Dios Conoce el corazón De todo el mundo Pero sabe Que dice En las cartas A las siete iglesias Conozco tus obras Dios sabe Dios sabe lo que hacemos No solo las intenciones Que yo tengo La intención De trabajar Pero Dios Conoce tus obras Y no trabajas Tu familia Muere de hambre Viejo No sea iluso No sea iluso No pero que yo voy a trabajar Y pero voy a robar aquí Para llevar comidita A mis sacrosantos hijos Que me esperan en casa Usted queriendo darle comida A sus hijos Se va a ir para una cárcel Por ladrón No crea que hay cárceles Para ladrones Con propósitos buenos Y cárceles para ladrones Con propósitos malos El fin no justifica Los medios Tu tienes que hacer Las cosas bien Y tener propósitos buenos Son las dos cosas Las que le dan valor A tus acciones Con ese asunto De que el fin Justifica los medios Aplastamos a medio mundo Y queremos que Dios Nos defienda Y donde están Los principios cristianos Y donde está Lo que Dios nos enseña Que debemos ser Porque ¿Qué son los ¿Qué son El fin? Lo que quiero lograr Y lo que tú quieres lograr Es más importante Que lo que tú eres Entonces el valor tuyo Es lo que quieres conseguir No lo que tú eres ¿Usted está entendiendo Lo que Dios le está diciendo? Por ejemplo El personaje Con el que acabo De tener mi problemita ayer Sería muy triste Para los nietos De él Que sepan Que él Valió 800 dólares O sea Pasar uno Por la tierra Para tener Un valor De 800 dólares Ese uno Fue muy chichipato En la vida O sea Tu precio Lo determina Lo que tú quieres Tener Pero el fin tuyo Que es lo que quieres lograr No te autoriza Para hacerlo Es más loable Mirar a tus hijos Y a tus nietos Y decirle Hijo Tú dices Que el vecino Tiene más que nosotros Y tú poder decirle Hijo Es cierto Yo no he podido Darte todo lo que El vecino te da Pero hijo Te puedo mirar A los ojos No he vendido Mi conciencia Jamás ante nada No he vendido Mi conciencia Ante nada Cuando tú aceptas Este principio De que el fin Justifica los medios El fin justifica Los medios Estás abriendo Una puerta Muy grande Y peligrosa Si crees eso No digas nada Cuando una hija Se vuelva prostituta El fin justifica Los medios No digas nada Cuando un hijo Comience a vender Droga El fin justifica Los medios Por este principio Tenemos muchachas En las universidades Vendiendo su cuerpo Para pagar la carrera Por esto tenemos gente Mintiéndole a migración Y dicen que son cristianos El fin no justifica Los medios El fin nuestro Es Cristo Y el medio Él verá Cuál es Yo no voy a decirle A Dios Cómo hacerlo Yo solo le digo Lo que yo quiero Él verá Cómo lo hace Solo sé Que cuando un medio Desafía a Dios Ya no es de Dios Y todo lo que Dios Desea es confirmar Si tú Te vendes Por lo que quieres O has sido Pagado por la sangre Que Él derramó Ten cuidado Que el diablo Quiere saber Tu precio Cómo lo conoce Tus fines Lo que quieres Eso dice Cuánto vale Seguimos No animen pues Diga Yo pues Rubén Dale Tómate uno Dígame algunas cosas así Este café está muy bueno Faltaron cuatro pan de bonos Para que nos estemos Olvidos Yo aquí No invitamos a Marco No invitamos a Marco We won't invite my husband Marco Cuarto engaño Del maligno Fourth lie Of the evil one La ideología De género Ideology Of gender Nos ha inventado Una cantidad De estupideces El diablo Que nos las creemos Todas Ideología De género Ideology Of gender Sencillo Mire la naturaleza No tiene usted Que ser tan inteligente Para saber Lo lógico Perrito Con perrita Vaquita Vaquita Con el toro Gallina Con su gallo Y usted me va a decir Que hombre Con lo que quiere Y mujer Con lo que quiera Tengan cuidado Que este es un engaño Del maligno Estoy hablando Del engaño De la ideología No estoy hablando De las personas Que están envueltas En el problema Ellos son víctimas A los cuales Hay que amar Y ayudar Profundamente Darles el amor Que no les ha dado La sociedad La familia Y la religión Pero detrás Está el engaño Del maligno ¿Cómo va a decirme Una persona Que su pensamiento Es mayor Que el de Dios Por la única razón De que algún mayor Cuando él era niño Lo violó Porque la mayoría De estas reacciones Es por experiencias En su niñez Usted no necesita Volverse un filósofo De la vida Usted necesita Un psicólogo Al menos Hay que tener cuidado Con la ideología De género Es un engaño Diabólico Que no solamente Está buscando Dañar La moral Y la ética Sino que está Previniendo Algo que el diablo Siempre ha querido Hacer Impedir Que nazca La gente Que Dios Va a usar Poderosamente Noten que Todos los hombres Duros En las manos De Dios En la historia Bíblica Vienen de vientres Que no podían Ser fértiles Cuando el diablo Ve un proyecto De gloria En una mujer Le cierra El vientre Para que no Nazca el hijo El diablo Sabe que el tiempo Se le acabó Y ahora Necesita crear Un estilo De sexualidad Donde no haya Reproducción Para que no Nazca la gente Que lo va a vencer A él Y como les he enseñado Es un principio Del anticristo Porque el libro De Daniel Lo dice claramente Y yo quiero Que usted Lo tenga claro En el libro De Daniel Hablando del anticristo Dice No gustará Del amor De la mujer Todo ese lobby Gay Que vemos En el mundo Es el anticristo Queriendo establecer El reinado De su propia Identidad sexual Él es homosexual Mientras tanto La iglesia Se le van a los sesos ¿Qué hacemos? No haga nada Ame Ame Y predique a Jesús En rectitud Eso es todo Ame Ame Y predique a Cristo Escúcheme Lo que le voy a decir En este momento La ideología De género Está en un pico Pero eso no se va a quedar Ahí Van a venir Las consecuencias De haber desafiado A Dios Y cuando vean Los de géneros Que van a resultar De esa osadía Van a maldecir La ideología De géneros Y van a correr Detrás de Dios A que les ayude Porque escúcheme ¿A dónde está llegando La ideología De género? Que ya dicen Que ya dicen Que hay más De mil y pico De géneros Sexuales Ya en Estados Unidos Se aprobó El matrimonio Con animales Porque apareció Porque apareció Un tipo Que dijo Es que esa perrita Es mi compañera Sexual hace años Tienen que darme Matrimonio Con ella Esto es vergonzoso Pero es la realidad Y en Canadá Se está peleando Por eso mismo Entonces es el maligno Que nos está dañando Nuestras generaciones Pastor pero que el matrimonio gay No puede haber matrimonio gay Se los he explicado Para que haya matrimonio Quiere una matriz Y dos hombres tendrán matriz Tal vez tengan matriz La película Pero matriz No tienen esas bellezas Y dos mujeres Tendrán matriz Pero no tienen Que les llene la matriz Tienen matrimonio Y no patrimonio Escúcheme No voy a botar Mucha corriente Sobre esto Romanos 1 25 al 28 Solo se lo leo Sígalo Escúcheme Para que usted vea El engaño del maligno Por donde el diablo va Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto A las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos ¿Qué es dar culto A las criaturas? Alguna mente lúcida Que me diga ¿Qué significa dar culto A las criaturas? ¿Idolatría? ¿Idolatría? Convertir en Dios Una cosa material Una persona Algo creado Es idolatría Este problema Se origina En la idolatría Por eso Dios Detesta la idolatría Pero miren Lo que va a decir Pablo Por esto O sea Por la idolatría Dios los entregó A pasiones Vergonzosas Vergonzosas Pues aún sus mujeres Cambiaron el uso natural Por el que es Contra naturaleza Y de igual modo También los hombres Dejando el uso natural De la mujer Se encendieron en su Laxivia Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo En sí mismos La retribución De vida Su extravío Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó A una mente Reprobada Para hacer cosas Que no convienen La ideología De género Es una muestra De la mente Reprobada Colectiva De nuestra sociedad Cada que alguien Le diga Ideología de género Mire le diga El engaño Del maligno maestro Aclaro A las personas Las vamos a amar Siempre lo haremos Y yo le pido A Dios Tráigame Todos los homosexuales Que tengan Lo peor Tráigamelo Yo los quiero amar Y bendecirlos Porque yo sé Que cuando Dios Libera a alguien Ese se convierte En un libertador De otros Y esta iglesia Tiene que preparar Esta iglesia Tiene que preparar Nos pasó en Colombia En Medellín Hace años Oramos para que Dios Salvara a los homosexuales Y un día Nos llegó el homosexual Travesti Más conocido Entró el hombre Con falda Y todo Y se sentó ahí Yo desde el cielo Dije Yo sé que tú Nos estás mirando A ver qué cara Hacemos Terminado el culto Me fui a abrazarlo Le di un beso Te amo Estás en la casa A sorpresa La del diablo En tres semanas Andaba ya como un hombre Y en dos meses Ya estaba en la iglesia Como un varón Todavía tenía sus formas A mí no me importan Los modales Me importa lo que Dios Tiene en el corazón Ya lo libero Así que esta no es una iglesia De asquientos Esta es una iglesia De brazos abiertos Venga como esté Que lo recibimos Aquí lo vamos a amar Estamos de acuerdo No vamos a criticar A nadie Lo vamos a ayudar Sabemos Que es un engaño Del maligno Y nosotros Con nuestro amor Vamos a liberarlo Voy con el quinto Escúcheme esto Si usted lo oído Tiene un tinte Como de Gran interés Filosófico Es que solo decirlo Yo me siento Como una persona importante Quinto punto El libre desarrollo De la personalidad Libre desarrollo De la personalidad Y que cosa demoníaca Es esa vaina Que es el libre desarrollo De la personalidad Que un niño Puede desarrollarse Como quiera Y como sienta Ah no Si no tiene papá Ni mamá Tal vez Pero si tiene papá Ni mamá No le vamos a dejar Que lo que le dé la gana ¿Cómo así Que libre desarrollo De la personalidad? No se va a desarrollar En libertad Para eso tiene padres Y tiene iglesia Y tiene conductas Que imitar Y lo vamos a enseñar Y le vamos a decir No Y lo vamos a instruir Y lo vamos a corregir Usted no puede dejar Que por el libre desarrollo De la personalidad Su hijo Se vuelva Como un animalito De dos patas Y que no le diga Por qué se traumatiza A mí no me dijeron A mí me dieron Madera ventiada Y vea lo traumatizado Que estoy Una mentira No estoy diciendo Que maltraten A nuestros hijos Estoy diciendo Que usted tiene La obligación Y el derecho De instruirlo Para que se parezca a usted No te lo engaño Del maligno Libre desarrollo De la personalidad Quien se quiere El Estado Nos quiere decir Que ellos son Los principales responsables De la educación De nuestros hijos Que el gobierno Es el primer responsable De la educación De los hijos Mentiras Es un engaño Del diablo Nuestros hijos No nos los va a fundamentar La sociedad Los fundamentamos En la casa Papá y mamá Les van a enseñar El gobierno Quiere hacerse cargo Para levantar Más basura Para su mediocridad Financiera Yo he contado Que el año pasado Me mandaron una carta Que si quería Llevar a mi hija A la escuela Desde las seis De la mañana O sea No se han descarado Me la quieren quitar Del todo ¿A qué horas La instruyo? ¿A qué horas La disfruto? Porque ellos saben Que si mando Mi hija Yo puedo trabajar más Hago más plata Y el hijo mío Se vuelve Lo que ellos quieren que sea El objetivo A mediano plazo Es que a los dieciséis Se vaya de la casa Para que saque teléfono Para que saque televisión Y para que comience A gastar más En el sistema La gente tiene derecho A crear sus hijos Así Los hijos de Dios No Nosotros nuestros hijos Los formamos Les enseñamos Les damos valores Y los instruimos Para un propósito Dios Padre Yo quiero el libre desarrollo De la personalidad Entonces Que el mundo Le pague El teléfono Le compre Los discos De Playstation ¿Quieres libertad Hijo? Libérate Paga todo Porque es que Quieren ser grandes Para los beneficios Y niños chiquitos Para las responsabilidades Ubiquemolos Y no los vamos a perder ¿Y qué pasa con usted ahí? Ahora Si tú le das principios Ellos van a volar lejos Pero tú les has dado Las herramientas Para que vuelen lejos En seguridad No es que Los vamos a tener Controlados Es que A tiempo Les vamos a dar Las herramientas Para que vuelen Con seguridad Y nos superen Nos superen Y hagan cosas Grandiosas Pero libre desarrollo De la personalidad Oiga este Que belleza Mira la que está A su lado Libre desarrollo Libre desarrollo Dígale Dígale Sigue con esa Baini Y verás Donde quedas Siga así Siga así Para que vea Lo que le pasa Miren lo que dice Proverbio 22 La necedad Del muchacho Está ligada En el corazón Del muchacho Más la vara De la corrección Le alejará De él Una frase Que dije Que a papá Naum Le dio mucha risa Según este versículo Hay una conexión Cerebral Entre el corazón Y la nalga Entre el corazón Y la nalga Así usted lo entiende Así usted lo entiende ¿Sabe qué dice? Que usted al pelado Le pega aquí Y se le arregla acá Usted lo abrocha aquí Y el corazón Se le endereza Siga sobando Todo el tiempo Y a ver que ese corazón Pervertido Lo va a hacer perder A su hijo Y usted es el culpable Con deme un aplauso Háganme algo Porque yo me siento Como atemorizado Hoy Siento coartada Mi libertad Para predicar A predicar Sobre el libre desarrollo De la predicación Vamos con el sexto ¿Estamos dándole? Ok Escucha este Este, este suena Este suena bonito Ya está Ay como reconfortante No hay infierno Ni condenación Suena bonito No hay infierno Ni condenación Por eso se pierde la gente Porque creen Que no van a tener Que dar cuenta De lo que hacen Por eso hacen Lo que les da la gana Porque creen Que no van a dar cuenta Pero el hecho De que usted crea algo No significa Que ese algo Sea verdad Yo recuerdo Cuando estábamos muchachos He contado esta historia Me iba con un amigo mío Que después vino acá Nos íbamos para cine A ver a Superman Bien peladito Estamos bien muchachos Superman en esa época Pues me imagino Que el hombre andaba Volaba a carbón O algo Pero era ese rato Y nos fuimos A ver Superman Un domingo al teatro Dejaron ir Todos nos sentamos Allí a ver Y uno de mis amigos Pensó que eso era verdad Se puso una toalla En la espalda Se subió a la pared Y se tiró Quedó hermosísima La quebra de brazos Que pegó Porque el muchacho Pensó que eso era verdad No tenía Un equilibrio Entre lo que es La ficción Y la realidad Usted puede creer Que el infierno No existe Pero no significa Que no exista Yo prefiero Creerle a Jesús Que dice la Biblia Que estuvo por allá Él murió Y fue hasta allá Y predicó allá Y venció Los que estaban allá Y tomó La llave de la muerte Yo prefiero Confiar en Jesús De Nazaret Que en cualquier Loco por ahí Filósofo Que me diga Que no existe El infierno ¿Usted ha ido Para decirme Que no existe? Él me contestará ¿Y usted ya fue Para decirme Que sí existe? Y yo le diré El único que fue Y salió de allá vivo Es mi hermano mayor Y está en mí Y me ha prometido Que sí existe Yo prefiero Creerle al que a usted Escuche esto Segunda de Pedro Dos cuatro al nueve Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que arrojándolos Al infierno Los entregó A prisiones de oscuridad Para ser reservados Al juicio Y si no perdonó Al mundo antiguo Sino que guardó A Noé Pregonero de justicia Con otras siete personas Trayendo el diluvio Sobre el mundo De los impíos Y si condenó Por destrucción A las ciudades De Sodoma y Gomorra Reduciéndolas a ceniza Y poniéndolas De ejemplo A los que habían De vivir impíamente Y libró Al justo Lot Abrumado Por la nefanda Conducta De los malvados Porque este justo Que moraba entre ellos Afligía cada día Su alma Viendo y oyendo Los hechos Inicuos de ellos Sabe el Señor Librar de tentación A los piadosos Y reserva A los justos A los injustos Perdón Para ser castigados En el día Hay un castigo No vamos a predicarle Eso a la gente Porque le tocan La casa El infierno Lo va a quemar A usted Y toda su familia Arrepiéntase No mire y dice Todas las malas noticias Que vienen con los viles Aparece usted Además Le cierro la puerta A nosotros nos llamaron A predicar buenas nuevas La buenas nuevas Es que hay salvación Es que tu pecado Es perdonado Es que Dios te ama Es que puede volver a empezar Esas son las buenas nuevas Pero no ignoramos Que hay otra parte De la moneda Y es que si no la acepta Se va a condenar Y se va a perder Claro que hay condenación Claro que hay infierno El maligno le interesa Que la gente no sepa esto Para que sigan Haciendo lo que les placer Hay un infierno Donde irá gente Por no haber obedecido La voz del evangelio Cuando salimos a las calles Con el evangelio cambia Más que hacer obras Y hacer y llevar Un mensaje a la gente Se está jugando La eternidad de personas En la calle Hay gente que va a ser La última oportunidad Es ver Ese acto del evangelio cambia Tal vez después de eso Se van a morir Y si no deciden Se pierden Y voy con la última La última de estas Estrategias del maligno Esta ha cruzado Por los grandes Los grandes Púlpitos De América Latina Jesús no volverá Para traer justicia No se volvió a hablar Del rapto Algunos predicadores De fama Hasta se burlan De que Jesús Va a volver Pero escúchame Jesús va a volver Si tú lo crees O no lo crees De todas maneras Va a volver Sabes como lo llama La Biblia La bendita esperanza La diferencia Entre la fe Y la esperanza Es esta La fe mueve Lo imposible La esperanza Confía en que va a venir Para que Jesús Venga No se necesita fe Él va a venir Así usted crea O no crea Va a volver Y no va a volver Como un cordero No va a venir A que lo vuelvan A matar Va a venir Como un león Dice la Biblia Dice que vendrá Y enfrentará Una guerra Pero suicida En el mundo Dice que los muertos Se van a demorar Seis meses Para recogerlos Pastor yo lo reprendo Mi señor Jesús No sería capaz De hacer eso Así el anticristo Está montando Todo este asunto Y Jesús va a venir Y va a decir Pobrecitos Va a matar A todo El que no quiso Aceptar Y va a haber Una guerra Porque lo van A atacar A él Dice la Biblia Lo van a reunir En un valle El valle de Meguido Los ejércitos Del mundo Van a decir Nos atacan De otro planeta Es una de las pocas Verdad es que el diablo Va a decir Porque si venimos De otro planeta Del cielo Dice que todo ojo Le verá Todas las transmisiones En televisión Dirán Pero que ese es Un ejército De otro planeta Y van a estar Todos los reinos Del mundo Unidos Con cañones Con misiles A defender El planeta Por eso entienda Todas esas estupideces De los ovnis Todas esas estupideces Que nos dicen Que pasa Que viene Es todo eso Para preparar La atmósfera Cuando vean El que viene Se van a llevar Una sorpresa Que esa es una esperanza Que tiene Angie Que el perro Se le va a ir al cielo Si Angie dice Yo creo que mi perro Va para el cielo Y yo le pregunté Por qué Y me dijo Pues si Jesús Viene en un caballo ¿Por qué no va Mi perro No va a estar allá También O sea que hay animales O sea la tesi Está buena Si lo que hay aquí Es una sombra Y lo que hay allá Allá pueden haber perros ¿Qué le cuesta A Dios Tener perros allá? Esto es una sombra ¿No? Cuando Dios Digo a los perros Hagamos uno como esto Allá tienen perros Y Jesús viene a caballo Cuando lo vean ¿Sabe qué? Lo van a ver venir Y va a tener aquí En la marca En el muslo Una marca ¿Puedo decir la palabra? Un tatuaje Lo evangélico Para decirle Dice Pues el Señor Está tatuado Aquí va a decir Un tatuaje Rey de reyes Señor de señores Y cuando baje Dice que viene A vencer Porque ha vencido Y el gordo Este de la China Va a salir allá A disparar misiles Dice que lo destruirá Con la espada De su boca Gordo Desplómate Se va a desintegrar A ese gordo Una vez Aparecerán los políticos ¿Qué vamos a hacer? No hay tiempo de nada Chao Ya acabó Ya nomás me cansé De ustedes Dice que va a juzgar A las naciones Presidentes De todas las naciones A ver usted ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿A dónde están Los pobres de su país? ¿Con cuánta plata Ayudó a los miserables De África? Me van a dar cuenta No solo por sus almas Sino por el manejo De los recursos Dígale que está a su lado Eso viene Dígale que está a su lado Eso viene Jesús va a volver Y yo no sé Si yo lo voy a ver Viniendo en las nubes O voy a venir con él Pero yo sé Que voy a estar ahí Apocalipsis 1 He aquí Viene con las nubes Y todo ojo Le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Sí, amén Y es Jesús El que habla Dice Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin Dice el Señor El que es Y el que era Y el que ha de venir El todopoderoso Así que si estás Esperando que Jesús Baje así Te va a llevar Una sorpresa Viejito Una sorpresa Porque cuando lo vea Dice que no podrá Estar en pie Delante de él Wow Ese poder que traerá Mi Señor ¿Sabe qué dice la Biblia? Que con él Vendremos nosotros Y vendrán ángeles Y ¿sabe a qué vendremos? A gobernar la tierra Como no fue capaz De hacerlo Trump Como no fue capaz De hacerlo Maduro Como lo va a hacer Bertuche En el nombre de Jesús Termino con primera De Juan 5 19 al 20 Sabemos que somos De Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno Pero sabemos Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado Entendimiento Para conocer Al que es verdadero Y estamos En el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida eterna Escúchame hijo El maligno Saca ideologías Que parecen Razonables Por la razón Se está condenando El mundo Necesitamos Abandonar La razón Y poner primero La fe en Dios La razón sirve Si no desafía La fe Yo prefiero Creer En la fe Que en la razón Por negocio Aunque muchos No crean Yo soy muy buen Negociante Para mí fue más Negocio Creer en la fe Que en la razón Cuando yo conocí A Jesús La razón decía Que yo era un drogadicto Y que pronto Me iban a matar Estaba facturado Cualquier persona Del barrio diría Ese flaco está Que lo mata Si no me mataban Me moría solo Porque yo parecía Un silbido de pulebra Flaco Así vuelto a nada Que aquí vi una foto Mía de esa época Y casi nos cuesta El matrimonio Digo ¿Con quién me vine A meter yo? Pero escúchame La fe La fe pudo cambiar Lo que la razón No pudo cambiar Cuando yo no tuve Razones Ni formas Para salir De ese atolladero En que estaba La fe me sacó Y aquí me viene Pon la fe Antes que la razón Y Dios vendrá A ayudarte En tu debilidad Y en tu incapacidad Estamos levantando Una generación Y quiero que el diablo Lo escuche Una generación Que va a tener Razonamiento Va a tener capacidad Mental Gente que va a hacer Cosas maravillosas Pero primero Estará la fe Tendrán conocimiento De Dios Tendrán respeto En Dios Y la fe Les potencializará Cualquier conocimiento Humano Y el maligno No va a engañar Nuestros hijos Ni va a engañar Nuestros nietos Somos una nueva Generación Con la fe De Dios Para cambiar Esta ciudad Para cambiar Este país El maligno Ha sido descubierto La palabra Lo ha desmantelado Tú y yo Somos una generación Que confía En Jesús Y no nos importa La sabiduría del mundo Alguien que dígame Denle un aplauso A Jesús En esta hora Colócate de pie Colócate de pie Quiero orar por ti Colócate de pie Comienza a orar Por tu vida Ora, ora, ora 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 porque viene Una unción De revelación A tu vida Dios va a romper Ligaduras mentales Hoy Dios va a desbaratar Todas las acechanzas Del maligno Dios va a romper Las ideologías Que te están dañando Las razones humanas Que te hacen predecible Los razonamientos Humanos Que te hacen Esclavo Del pensamiento Colectivo Tú tienes La mente De Cristo Del que nos diseñó Del que nos hizo Del que nos ha salvado Del que tiene El poder Y la autoridad Deja que Dios Te potencialice A ti Y no escuchen Los engaños Del maligno Aunque gente Más inteligente Que tú Se equivoque Tú no te equivoques Sigue a tu Dios Con pasión Espera en Él Nadie que ha esperado En Él Ha sido avergonzado Espera en tu Dios Él va a ser De ti Alguien No solo libre Sino que va a ser De ti Un libertador De otros Dale fuerte Ese aplauso El Señor Desato más En tu vida Liberación En tu pensamiento Sabiduría Para instruir A tus hijos Claridad Para poder Entender Los engaños Del maligno Y autoridad Espiritual Para desbaratar Todas las hechanzas Del diablo Contra ti Contra tus generaciones Los bendigo En el nombre De Jesús Soy muy feliz De tener Una iglesia Como ustedes Ustedes son una maravilla Del cielo para mí Los amo Un feliz domingo Los espero el próximo miércoles En nuestros servicios De impartir